Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y el alcalde de Arauca se la jugará con la creación de la Secretaría de Tránsito Municipal. El presupuesto será la carta fuerte en las sesiones del Consejo. Que los secuestrados que vienen ya no aguantan más. Que su familia no aguantan más. Que no puede a uno indirigirle algunos errores porque papá fue gobernador. O porque es el aire de una empresa de servicios públicos. Yo pienso que ya han sido los pecados o la excusa que tiene el aire para tenerlo secuestrado. Porque no ha preferido el secuestrado a un compañero nuestro, a una persona adulta, a una familia como es el doctor Marta. Desde estos micrófonos, ojalá y en el TNN entre en esa razón, en esa dirección de que realmente quiere la paz con el pueblo de Colombia. Que ojalá, en esta próxima semana que se nos avecina, que el día de la policía, que es el 5 del próximo mes, de los viernes, de los viernes, de una muestra y de ver a nuestro amigo el doctor Ataya. Que no exija tantos protocolos, que cuando le fueron a llevar no exigieron protocolos. Y así mismo debe ser la libertad de nuestro doctor Ataya y de todos los secuestrados que tiene este grupo, a la mano general de la iglesia y que ojalá entre en la cultura de buscar la paz y la reconciliación con todos nuestros pueblos de Colombia. Solicitando la liberación del gerente de Encerpa, Leonardo Ataya, inició su intervención al alcalde de Arauca en las instalaciones del cuarto periodo de sesiones. Siete proyectos fueron radicados por la Administración Municipal. Hemos presentado siete proyectos e iniciativas de la Administración Municipal para que nuestros concejales tengan bien estudiados e ir con ellos consensuando la falencia que puedan tener algunos de ellos. Pero que todos estos proyectos, que ya los recomendamos por el presidente, vayan a eso, a refrescar el bienestar de las facultades. Uno es el presupuesto para la audiencia fiscal del 2019. Quiero decir, a toda la comunidad, que es un presupuesto afectado a la realidad de los que pueden recibir en el municipio. También se radicó un proyecto para un plan alivio de los impuestos del municipio de Arauca. Segundo, hay un plan alivio para el pago de los impuestos. Esta es una herramienta que le queremos dar a la comunidad para que se acerpe a hacer sus pagos de impuestos con este alivio que le queremos llenar a toda la comunidad de Arauca. El alcalde afirmó que también radicó el proyecto de la creación de la Oficina de Tránsito Municipal. También está la creación de la Oficina de Tránsito Municipal. Yo sé que este temita de la creación de la Oficina de Tránsito Municipal ha pisado escullos algunos, pero que es una necesidad para el municipio de Arauca. Nosotros somos ciudad capital y por ello tenemos todo el derecho. Y es la competencia que no se le voy a enseñar a los municipios. Si Sarabella la tiene, si está la ley, ¿por qué no la ciudad capital? Por eso, como alcalde, le doy las órdenes a mis secretarios y a este proyecto, ojalá y quede bien en este año. Vamos a celebrarlo porque a la hora necesita de la Oficina de Tránsito y de la propia Municipal, porque es competencia nuestra. Y además, porque la constitución del año 91 nos facultó como personas mayores de edad al departamento de la Oficina Municipal. La modificación del presupuesto y la autorización para unas vigencias futuras también están en el Consejo Municipal de Arauca. También viene la modificación del presupuesto y la autorización para unas vigencias futuras. Estos señores concejales, se los pido encarecidamente, son las herramientas que necesita cualquier administrador para poder administrar. Esto no hay que ser una porfía o una oposición mía, ni mucho menos. Gracias a Dios se cayó el alarme de los periodos. Ya nos tenemos que sentar en el plano de la realidad para cumplir con los planes de desarrollo y con unos proyectos que vayan al desarrollo y al estar de los abogados. Por eso nos pido que este es un proyecto vital para la Oficina Municipal. También viene un proyecto que es la concesión para el alumbrado público. En este proyecto quiero ser lo más responsable posible, y lo más claro posible, y sobre todo que se registre con toda la transparencia posible para que el municipio de Arauca logre tener un alumbrado público más eficiente, con más cobertura, y sobre todo que se ciñan los parámetros de la modernización donde toda la movilidad sea en luz media, y que ojalá la mayoría de los parques públicos nos queden con energía solar. La Administración Municipal espera la aprobación de estos siete proyectos por parte del Consejo Municipal de Arauca durante el cuarto periodo de sesiones ordinarias.